El gerente general de la promotora de comercio exterior, Pedro Beirut, visitó Pérez Celedón y destacó el trabajo que se realiza en la región brunca por parte de empresarios y ahora los emprendedores que cada vez son más y con mejores proyectos. La idea del jerarca de Procomer es que más personas se unan al mundo de los negocios. Pues Procomer siempre va a tener dos pilares en su estrategia. En primer lugar, la diversidad. Algo que Costa Rica tiene y la región brunca tiene es diversidad de productos y de servicios. Entonces, pues vamos a seguir apostando por esa diversidad de productos. Y el segundo pilar es la inclusión. Queremos más pymes, queremos más micropymes, siendo parte de las ventajas o de la plataforma que ofrece el comercio exterior. Tenemos tratados de libre comercio con más de 50 países y queremos aprovechar eso. Beirut le recordó a los emprendedores y empresarios que en Pérez Celedón y para toda la región brunca está la oficina aquí en el Valle del General, donde tienen la ayuda para realizar un diagnóstico y se le colabora a todas esas personas que tienen alguna idea y que la quieren llevar a una realidad. Para ello es que Procomer pone a disposición de los empresarios, de las pymes locales, la oficina que tenemos en Pérez Celedón, donde pueden acercarse para hacerles un diagnóstico y a partir del diagnóstico hacerles un plan adaptado a las necesidades que tiene cada empresa. Y es que son muchos los aspectos en los que colabora la promotora de comercio exterior con los emprendedores de la región sur del país en todo el trayecto para convertir una idea en una realidad importante. En materia de comercial, en materia técnica, en materia de calidad, en materia financiera, medioambiental, etc. Lo que hacemos es básicamente hacer un proceso guiado, un proceso con acompañamiento que además es gratuito. Entonces los empresarios no tienen nada que perder por acercarse a Procomer a intentarlo. Cada vez son más las personas emprendedoras que se lanzan a conquistar nuevos mercados.